Descansando un poquito, escuchando música, contento de estar acá y vamos a ganar. Aquí está Paul arropadito, abrigadito, ya con la venda, tranquilito, él sabe el trabajo que tiene que hacer. Suerte Paul, ahora nos vemos en el ring. No hay el bar, ¿verdad? No hay el bar, pero si no hay el bar. Pero si no hay el bar. Pero si no hay el bar. Pero... Es muy bueno. No hay el bar. Los 30 segundos vienen a tener que realmente. Recordes, los becos. Como se ha volado todo fuera por el test. Y su en mi me caldo. No, no, ok. Te estoy enfrentado en el piano. Esto son empresas que arrastan 18 años. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.